Y bueno mi gente estamos ahora en Pavespo 2023, la segunda parte, como siempre la familia cubana cubriendo todos los eventos de importancia de nuestro país caballero que vamos a hacer hoy aquí. Mi gente mira, hasta que empieces odias una tontada, esto ayer se partió, ayer estuvo héroe, pero hoy se partió, hoy si se partió. Hoy esto está. Entonces para comenzar la noche con un hola mis juraciones farandulares, vamos a ver que pasa en esta segunda fiesta, noche de fiesta, hoy en Pavespo. Si me permiten por favor, hoy, hoy, permiso, es la fiesta repartera, ayer fue un poco más light, pero como ya saben hoy es fiesta repartera y mira esto como está hoy, hoy esto se explotó de nuevo Pavespo, segundo día, la familia cubana cubriendo. Todo el equipo de la familia cubana, así que ya saben, nos vamos para adentro. Nos vamos a ustedes, como Romo dice el coro, ¡Aguarrazar! ¡Aguarrazar! súper bien, gracias a toda la gente que nos apoyaron, gracias a Cuadahuan, gracias a la familia cubana, estoy súper feliz porque el evento nos quedó súper especial hoy. Hermano, qué tan difícil ha sido toda la organización, yo me imagino que estar arriba de todos, los artistas, la música, que todo esté bien en el punto como ha estado, como me he visto hasta hoy, qué tan tedioso es todo eso. Hermano, no tienes idea, todas las trabas y todas las cosas que uno pasa para poder hacer un evento como este, de la magnitud, pero nada, queremos darle gracias a toda la gente que nos apoyaron, a toda la gente que pusieron su granito de arena, a los que no están y a los que están, muchas gracias por todo porque verdaderamente este evento, si no fueran por ellos, no, no se puede. Familia, acuérdense, lo que toca ahora, inicio del verano en Baradero. Me lo quitó de la boca, me lo quitó de la boca. Fin de semana de mayo, todo el mundo por Baradero, por Puebla, pero sin Raymel. ¿En qué hotel? No, todavía. Todavía no está confirmado. Todavía, todavía. Entonces, inicio del verano, finales de mayo, fiesta de Habana, todos nos vemos por allá por Baradero, todo excepto, la familia cubana, todo excepto Raymel. Raymel no puede ir, Raymel no puede ir, no puede ir. Vente arriba. ¿Arriba está? Vuelve con pie. Vamos allá, vamos allá. Arribale. Vamos allá. Hola, 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 hola. ¿Qué eres ese, por Dios? Niño, qué grande eres. Y Mauro, ¿seguimos aquí entrevistando a los artistas? Nada, en este momento nos encontramos acompañados nada más y nada menos de dos exponentes de la música cubana, cubana, de la Ramy Record, Wow Poppy y Johnny Bonito, mi gente. Oye, vamos a empezar por ti, Johnny. Mi hermano, ¿qué viniste a hacer aquí hoy? Hoy vine a descargar, a estar aquí con los míos, tú sabes, compartiendo y aprendiendo de todo un poco, tú sabes. ¿Tú crees que te den el espacio hoy, aunque sea, a cantar una canción? Lo que se sabe, no sé, pero otra. Johnny, ya que me dijiste aprendiendo, ¿qué has aprendido tú con la Ramy Record? ¿Qué estás aprendiendo tú con esta gente? Háblame por arribita. A tener más seguridad, más enfoque, más concentrado en lo que quiero lograr en las cosas. Más futuro, ¿lo entiendes? Estamos en el 2023, ¿tú crees que este sea tu año? Vivir por ver. Seguro, nos vemos con Samantha. Vamos a seguir con las leyendas, de las leyendas, de las leyendas, con God, Poppy. No te vimos en el fly, viniste de sorpresa. No, porque tenía la gira por Perú y se me atrasó para el lunes y, ¿sabes? Donde esté un artista de la Ramy Record están todos, tú sabes, apoyando aquí. Sí, claro, porque siempre se ha visto que son una familia todos ustedes. Claro, y ahora esta noche va a romper Fistel Dario y a Rulay y vinimos aquí a apoyarlo con todos aquí, tú sabes. Tú también te vas a subir ahí en la tarimita. ¿Dónde está uno estamos todos? Ya me lo dijo todo, y ve acá, ¿cuál es el tema con el que vas a iniciar esta situación aquí? No tengo idea del guión que tengan ya Rulay y Fistel, pero tenemos un disco. Con cualquiera que hagamos, vamos a romper. Sí, me tiran el jager ahí para que todas las mochitas de abajo se bajen el bloomer. Ah, bueno, ya son las cosas de nosotros. Este es un placer igual tenerlos una vez más aquí en la familia cubana, Wow, Poppy, Don y Rito. Antes de irse, que nos manden un saludito ahí a toda la gente que nos están viendo. Mándanos un saludo ahí, guapo. Siempre, siempre activo, agradecido con la familia cubana, con el equipo completo. Gracias por apoyar la carrera de todos los artistas de Rami Records y de todos los artistas de Cuba. Así que, saludos para mi gente de la familia cubana. Tómala. Y por aquí con Johnny, Donito. Un saludo para la familia cubana que siempre están apoyando a todos los artistas realmente. Y nada, súper agradecido, la verdad. Fácil. Moro, vuelve a cerrar con tus frases. Mi gente. Uno, dos y tres. Aguara, chagar. Bueno mi gente, nada, estamos aquí ahora mismo. Una vez más de nuevo. Tu segunda vez en la noche con Poppy. Johnny Bonito por la esquina. Pero tenemos dos artistas también. Fistio Dara y Yarrulay. Mis hermanos, háblenme esta noche. ¿Ya vieron ese público que los está esperando de afuera? No, hemos visto por videos, fotos y eso. Pero es rico, queremos entrarle ahí. ¿Se imaginaron que este evento iba a estar así? ¿Se lo imaginaron? Más o menos, sí, teníamos una idea. Lo tenían, lo tenían ya presente. Fistio, háblame del evento. Háblame esa cosa también. Fistio vino naranja con un co de tortuga. El Fistio vino tratando de imitar el color de pelo que tienes en la cabeza. No, el rojo. El rojo y naranja no es lo mismo. Estamos con eso. Hermano, que te puedo decirles algo. Tú sabes que la on-fi siempre tiene que estar ahí al tía. Porque eso es algo que me entiende. Para los señores y para la gente que se sienta identificada. Para tú sabes que mi personalidad artísticamente se basa en eso. Mira, ¿quiénes son los reparteros ahora mismo que mejor tocan la tela ahora mismo? ¿Quiénes son? Eso no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Tienes que tener tu criterio. Eso lo dice Mike Epriña. Yo puedo tener mi criterio. A lo mejor yo te digo, oye, sí. Yo me toco, pero no, eso es mentira. Eso es arrobante. ¿Y para ti? No, hermano, nosotros no trabajamos con ese atal. Tú sabes que nosotros, que los días a la calle, los días a los señores. ¿Qué te hizo el pretero ayer? ¿A mí? ¿No lo has visto? Ah, ¿por qué no has visto la polémica? ¿Tú no lo has visto? No. Porque te veo dando la tremenda promoción a él. Y él está hablando más de ti. Sin dar promoción. A ver, búscalo, páramelo adelante. Vamos a buscar al pretero, por favor, llámen al pretero. ¿Y este muchacho? Bueno, acaba de llegar Star Wars. La tercera parte, cuarta, ¿qué parte es? Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Llegó el pretero. Buenas noches, buenas noches. Háganle paso aquí a Guagua, por favor, el pretero de la farándula. Por favor, ven, siéntate aquí, que estamos esperando por ti para abrirle fuego. Para abrirle fuego a la... ¿Cómo es la situación ahí? La primera pregunta, papi, ¿qué te espera para afeitarte los pies? Lo mismo que tú esperas para afeitarte la cara. ¿Tú sabes si te respondo el paso? A mí no me esté... Sin abrir fuego. ¿Tú tienes la cabeza? Tú tienes la cabeza calva y el pelo guarda la cabeza en la cara. No juegas pausa y fico riendo, man. Ah, no, usted cortando las entrevistas, tiene eso que quiere. ¿Por qué estamos haciendo la pregunta a Popi, si Popi no va a cantar ahí? No sé, la pregunta me hiciste tú solo. No, porque estás aquí, todas las cámaras están arriba de ti. Por favor, dale cámara a la figura ahí. Este no va a cantar aquí a venir. Déjame hacerle una pregunta. Ah, ve un momentito, ve un momentito, ve un momentito, ve un momentito, coño. Vamos a aprovechar la cámara. Vamos a aprovechar. Vamos a hacer las pases aquí en cámara. Yo no sé que tú tengas sacado la gala. Vamos a hacer las pases en cámara aquí. Yo realmente pensé que íbamos... Yo pensé que íbamos a tener aquí una controversia y íbamos a tener la situación. la pregunta que te dice porque ahora no lo mismo en cámara que el eso si tiene que escoger entre un barranco tienes aguantado por una mano a la otra mujer tiene que soltar a uno pero eso está en el mismo barranco tiene agarrado por una mano a michelle boutique y a ella y a raymel siempre pasa lo mismo conmigo claro tú crees que voy a coger a los dos lados no está jugando ahora mira te voy a jugar ahora mírame mírame esto es serio que tú querías por una historia que no te cobraran y que salte te dijeron no yo te tengo que subir la historia que no tengo el teléfono pero tengo los mensajes que nosotros fuimos nosotros estábamos aquí nosotros estábamos aquí planeando una cena y uno nos dice vamos a hacerse río que eso está bueno y él dijo no mira vamos a hacerse río que bobby va a pagar con las historias porque él es un artista muy importante que ustedes creen de este evento que haya reunido tanto artistas que cuáles la controversia que hay entre julien oviedo y guau 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 se pone y entonces yo también me pongo de pero todo está bien papi todo está bien de verdad que sí aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás mira antes que todo está ok tú estás bien julie hola que hace guau 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 que te moleste a mí nada seré realmente te voy a decir una cosa yo un día me acompleje con él pero después le empecé a coger cariño abiertamente abiertamente de toda una vida para ti cuál es el dúo más pegado ahora aquí en cuba yo no puedo decir por ejemplo yo puedo decir ahora mismo hurón está más pegado que ahora mismo yo soy sincero hurón está más duro que ahora mismo en la casa es creador león no yo no me convirtió en mierda yo lo que respeto yo respeto si yo hubiera si yo estuviera convertido en un mierda ya no estuviera sentado aquí ahora mismo a mí me comparan siempre porque es arriba tú me entiendes la comparación siempre existe tuviste compararon al primero y voy a hacer la pregunta otra vez que voy a hacer la pregunta otra vez quién es tú más pegado de ancora me voy a hacer esas preguntas vamos a hacer aquí hoy para mí una leyenda musical urbana cubana ese que está sentado ahí es del medio julien oviedo yo me siento contento un fuerte aplauso me siento contento ahora la nueva generación de ahora está haciendo un trabajo super fino nosotros no trabajamos así en aquel entonces no te lo digo estábamos regados y la nueva generación de ahora está está haciendo las cosas bien y nada guau 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 encontraste el frenillo por fin esto se va a salir porque esto se va a editar y va a salir como esto se va a virar cabrón no nada se va a virar esto se va a virar cabrón esto se va a virar cabrón esto se va a virar cabrón tú déjalo todo el nada porque si no vamos a difamar contra la mafarela si lo cortan mal es más si cortan yo voy a decir que es rama morfa sin difamar sin difamar sin difamar yo hasta yo me afajaría con rama morfa sin difamar que sin difamar que los cuatro tienen entrevistas pendientes con nosotros seguro se terminamos ahora vamos a ir con el público con los conciertos y ustedes están en fichos de la de la de julio y guau popi continuaron nada mi gente comenzamos la noche aquí con estos dos compañeros cuáles son sus nombres? Daniel Quintana Quintana Hernández mi hermano te pelaste con que? con Dorian Bobby y a que viniste aquí hoy? oye yo estaba bien mi hermano y el team me dijo mi amigo aquí todo bien y vieron como vieron que ya lo dijimos al principio que esto de hoy es la fiesta repartera ya se nota bolsito para el lado vasito con alcohol ya la fiesta repartera esta empezando desde ahora mismo el mejor evento del año es esto de Cajaro sin duda a quien vinieron a verlo hoy específicamente? a Rulai a Rulai a Rulai a mi hermano a mi hermano a mi hermano a mi hermano el chaval oye eso junto ahí oye podemos tirarme una foto con ustedes aquí si esperate un momento ahora vamos a la foto minero ahora vamos a la foto un saludo un saludo un saludo dice el que el estudio con pop o sea un idol un saludo un saludo un saludo a la familia cubana oye hermano un saludo fuerte aquí estamos a Negris a los de los C estamos aquí el nombre? no 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 aquí tenemos al hermano gemelo del payaso por ley esto pensé pensé que el payaso yo pensé que el payaso por ley oye eh quien hace el payaso por ley aquí va a cantar igual pero no no es un es el hermano gemelo como lo estás pasando super bien super bien aquí en el proyecto está muy bueno el festival eh viendo la multitud de personas que hay no me pensaba que hay tanta envergadura de personas ¿entiendes? eh espero que todo salga de lo mejor como está todo previsto y que salga de maravilla todo a quien específicamente viniste a ver a que grupo wow ya te lo dije el nombre wow 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 Bobby pero wow te quiero adaptar ¿cómo viene hoy? bueno bueno ya no está tengo mi otra opción tengo a a a hay dos o tres género también mi género es la salsa esta de Sandra Labreau también yo soy un exponente de la música cubana viene a disfrutar del reparto tú eres ti y Rami Records yo soy Rami Records ya sabes ya lo digo ya entonces seguimos más seguimos acompáñanos bueno y seguimos esta noche entrevistando al público que vino a ver este concierto repartero pero vemos entre los reparteros infiltrados uno de los hijos perdidos de Maestro Cándido ¿cómo es? mi hermano eh si tú eres si tú sigues más la música la música clásica ¿cómo es que tú has infiltrado aquí en la música repartera? mi hermano tú sabes estoy siguiendo los pasos de Huron que es medio comediante hay ese es el comediante tuyo el Huron ¿cómo se llama Huron? Huron Verifica Huron Verifica y tú lo sigues mucho y ven acá específicamente que grupo viniste a verlo ay mi hermano Al Yarro Al Yarro al mujer de la Verro al mujer de la Verro que cantame un pedacito de una canción de Al Yarro eh no es que tiene una pila todas me gustan una pila una tú me puedes una una chamacono chamacono de ápitao que otro hospital que tengo otro flow ay yo estas cositas de Gagginite toma ay ay oye da un mensaje a la familia cubana esto es lo mas lindo que hay ahora mismo aquí están todos los artistas eh para ver por lo mejor que hay caberos ahi esta Yarru ahi esta Huron ahi estan todos los artistas importantes y la familia cubana la familia cubana la familia cubana si la familia cubana todos estos ricos todos estos que hay familia la familia cubana pasala bien hermano pasala bien pasala bien familia y bueno nada mi gente ahora mismo nos encontramos con estas dos weas muchachas eh mi vida cual es tu nombre Elizabeth espérate dejame preguntarle el nombre a ella mi hijo deja que hable y tu como te llamas Ines Ines mira Elizabeth de todos los artistas que vinieron hoy a cual viniste al grupo de artistas que viniste a ver en especifico hoy todos me gustan como cual uno en especifico niños le gustan todos basta ya le gustan todos uno en especifico ya sate arriba de la muchacha todos ayer no viniste no porque no viniste ayer no tengo tiempo no tenias tiempo estaba trabajando pasala ya déjala 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 que estas arriba de la muchacha creo que quieres coquetear con la muchacha y la muchacha vino aqui a disfrutar a ti que artista de los que estan hoy es el que mas te gusta el bebecito el bebecito pero el bebecito cancelo y no va a estar no va a estar ah no te queda la opcion de Julian Oviedo Ana de primera Fichotero y Arroulay de Arroulay de Arroulay es Fichotero es Fichotero es Fichotero entonces la vas a tirar un bebecito ahí arriba ay me encanta y bueno caballero moro vamos a seguir un mensaje final y un saludo a la familia cubana un saludo para todos vengan no se lo pierdan buenisimo seguro rompen vamos y nos encontramos nos encontramos con las personas de la tercera edad de la tercera edad que tienes yo tengo 52 fíjame tu 52 mi hermano para que no vayas tenemos aquí a Irene Labrao que vino después no 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 se Irene Labrao este tiene otro mejor que Irene Labrao que ya te uso yo tengo 52 y Irene Labrao vinita a disfrutar vinita a disfrutar vinita a ver a que grupo vinita a ver específicamente no se mio tu no sabes tu no sabes quien esta bueno vaya nervosa pero me tienen tan apretada ahí adentro yo estoy faja con los monstruos esos cabello de seguridad que están tu viste que es bueno estar los seguridad los masacutiates yo se lo puedo decir yo metiste pasa que pasa eres raro no te preocupes que esta cosa con un negrón de seguridad ese un negrón no es blanco pero te veo pegada mucho a el el niño que la juventud que se piensa lo que te pasa es te gusta que tu te hagas rolar la canción claro si mis nietos me tienen loca también me hacen bailar esa cosa te sabes que una canción de él? una cancioncita una nada mas una nada mas y dale cinturita maricuna y nada mas seguimos que mandale un mensaje a la familia cubana mira esto esta riquisimo con estos bebe asi que para aca con los bebe estos para aca ahora mismo nos encontramos con estas dos bebeas muchachas cuales son sus nombres? dachel dachel se fue una viste en mela bueno dachel dachel deportiva deportiva estas promocionando la nai si todo rico todo happy aqui oye tienes calor estas caluroso hoy si claro mucho calor para bailar ya a quien viniste a ver? con quien viniste a bailar? con todo el mundo con el que este que grupo hoy es? que mas te gusta a ti? todos me gustan todos? te sabes alguna cancion de alguien que va a cantar aqui? no, no, lo uno se desperreo nada mas a mi fuerte hoy y ahora estamos aqui con otras personas mas del publico sin decirle nada que ahora te estoy mirando la cara como te sientes hoy? todo lindo todo lindo tu solo lo unico que sabes decir es todo lindo todo lindo todo fiel todo bien como? eh? que tu crees del evento? que tu crees del evento? como ves? como ves todo? como ves la organizacion? como ves el flujo de chiquillas? de las muchachitas? eh? gozajeras gozajeras tu eres un muchacho de muy pocas palabras o estas nervioso? no, muy pocas palabras tu eres de muy pocas palabras? claro claro es que las palabras todas las tenias guardadas dentro del abrigo hay mucho calor hermano si no pero ahora una ayuda a la brisa ahora tu te evitas y tu te despelotas aumenta la brisa y estas empapado en sudor no importa y esto que vamos a ver como ves esto aqui es una locura esto aqui es una locura esto aqui es una locura como ya ven que esto ya esta explotado entonces vamos para adentro vamos a seguir o el muchacho nos vamos para adentro que va a empezar el concierto y que quieres ser lindo valor vamos 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 todo lindo bar y aqui estamos con otras muchachas del publico como te sientes hoy? de lo mejor porque viniste hoy y no viniste ayer? porque hoy estan las orquestas que me gustan cual es la orqueta que mas te gusta? de todas las que estan hoy cual es la que mas te gusta? habana de primera vas a bailar salsa con habana de primera? te vas a despelotar ahi con habana de primera? voy a dar lo mejor de ti con habana de primera lo mejor de ti? pero tu marido sabe? tu tienes marido? no ah no? entonces eres libre de cualquier pecado seguro y vas a coger a Alexander Abreu ahi arriba tambien? tambien bueno ustedes saben que aqui la gente tu vienes? aqui se viene a huarachar lo dijo ella asi que ya saben seguimos con las entrevistas ustedes son jovencitos que ya tienes? yo 18 y tu? 16 16 eres menor de edad vas a salir en camara tienes 18 años 18 cuéntanos porque vinieron hoy aqui y no vinieron ayer? nosotros hoy vinimos porque hoy esta la fandra mas rica hoy esta adloquecemos ahi y tu por que viniste? vine a festejar a festejar la fiesta de la juventud a farrandulial y a divertirme ahi te gusta la huaracha? claro de ver la carita que te gusta la huaracha y vea que de todos los grupos que estan hoy quien es el que mas te gusta? fichetaria a rolar fichetaria a rolar entonces van a dar gasolina hasta el piso hasta el piso claro ay me encanta y ustedes saben la juventud esta aqui dando lo mejor de si van a dar gasolina hoy seguimos nos podemos tirar una foto primero que de todo cual es tu nombre en mi vida? Loreta Lorena Loreta ah Loreta 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 y Lorena eh vea que cual es tu función aqui hoy en este evento? pasarla bien tu función? tu te ayudas a pasarla bien? eso es un trabajo pasarla bien que crees del evento? como ves la organizacion? como has visto todo? pues bien estuviste ayer? si dime la diferencia entre ayer y hoy hoy esta mas lleno hay mucho mas lleno porque tu crees que esta mas lleno hoy? porque esta hoy no crees que sea por los musicos? es porque el sábado no vamos a echarle a culpa tambien tambien por los musicos como que el musico esta hoy que tu creas que esta eh Fistotaria Jarrulay es decir que Fistotaria Jarrulay esta mas pegado que Divan que Alex Duval y que toda esa gente abiertamente un mensaje a la familia cubana que mensaje? un saludito un saludito a todos los cubanos que te estan viendo ahora mismo todo bien te lo voy a decir un saludo